Esta es la forma típica que tiene la corriente, esta forma que está acá, ven que es muy puntiaguda, de una fuente switching. Acá podemos ver la corriente y la tensión, ambos parámetros. Este es un analizador de calidad de energía, vamos a ver otros parámetros, como por ejemplo, la distorsión armónica en este tipo de corriente, en este tipo de forma de onda, tiene bastante distorsión armónica. Acá podemos ver la distorsión armónica, el THD, está en el 134%, esto está puesto en el sistema trifásico, pero es una sola fase, el factor de cresta, 23 veces, este es bastante, bastante importante. Vamos a ver esto como se ve en un diagrama de barras, esto lo podemos ver en diagrama de barras. Fíjense la distorsión armónica que estamos teniendo, obviamente tenemos todos los armónicos que son impares, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, todos los armónicos impares. Y acá podemos ver en la tensión que no tenemos ningún tipo de armónico, muy poquito, tenemos que hacer como mucho zoom para poder ver el armónico, que es muy, muy, muy chiquito lo que estamos teniendo en tensión. El armónico 3 y el armónico 5, menos del 1%, vamos a ver acá en valores cuántos tenemos. Tenemos el THD total del 2,5%, el THD Owen del 2,5%, o sea que son todos impares, todos impares, y el armónico principal que estamos teniendo es el 3 y el 5. Acá tenemos el 3, el 2%, el 5, el 1,5%. Eso es más o menos algo normal, típico en cualquier lado. Entonces recordamos un poco la distorsión armónica en corriente del orden del 134%, donde es todo armónico impar y nada de armónicos pares, un factor de cresta del orden de 23 veces la corriente fundamental.